El decreto a alcaldicio del comodato por 5 años, plazo que es renovable, tácita y automáticamente, fue recibido de manos del concejal Mauricio Soria Maquiavelo por la presidenta de la unidad vecinal Gladys Ollaneder. La dirigenta se mostró feliz por el compromiso cumplido por la Municipalidad de Iquique, pues con el comodato del inmueble ubicado en calle Rubén Donoso con Alianza, ahora la directiva podrá optar a proyectos de mejoras del recinto. Bueno, la verdad estamos muy felices, mira como nunca, después de 33 años nosotros nos han entregado un comodato que realmente nos hace mucha falta para proyectos macro, así que yo creo que esta es una lucha que dimos a través de todos estos años, no solamente esta junta directiva, sino las anteriores también, y por fin ahora con el alcalde Jorge Soria, realmente sale el comodato que nos sirve mucho para el futuro, para grandes proyectos. El objetivo del comodato es para que los dirigentes promuevan el desarrollo de la comunidad, defiendan y velen por los intereses y derechos de los vecinos, y colaboren con las autoridades del Estado y de la Municipalidad en el cumplimiento de funciones sociales. El concejal Mauricio Soria Maquiavelo, junto con felicitar a los vecinos por el 33º aniversario, anunció que el municipio construirá camarines y duchas en la multicancha del sector, y al respecto valoró el aumento de parte del gobierno de los fondos de inversión local FRIL. Ha cambiado desde la elección de los Cores en forma democrática, la mano para la ciudad de Iquique ha cambiado, en los proyectos FRIL, que es una sola línea de inversión, el año pasado el antiguo gobierno solamente traspasó 250 millones de pesos al municipio de Iquique, hoy por este año tenemos 2.000 millones en ese mismo IDIAN, y eso se va a traducir en más de 14 plazas en las distintas poblaciones de nuestra ciudad, más de 18 canchas, renovarlas completamente. Esa es una parte de la inversión, te doy un ejemplo de lo que hemos logrado con el gobierno regional, hoy día que estamos trabajando con el gobierno de la Presidenta Bachelet, hemos más de 3.000 a 4.000 millones de inversiones en nueva maquinaria para la municipalidad que no tenía, prácticamente nuestro primer año fue muy complejo, el alcalde tenía un municipio que no contaba con prácticamente ningún tipo de maquinaria, no contaba con maquinaria, no contaba casi ni con camiones, nada, camiones al jive, no tenía nada, el municipio no tenía nada. El diputado Hugo Gutiérrez también estuvo presente en la celebración, puesto que vive en el sector y felicitó a la Presidenta de la Junta Vecinal, Gladys Ollaneder, con quien lo une una gran amistad. Y feliz también porque hoy nuestro alcalde le entrega el comodato que tanto ansiaban y bueno, feliz también por Gladys Ollaneder, presidenta de esta Junta de Vecinos, feliz por los vecinos y feliz también por ser vecino de este organismo vecinal, poblacional, por ser un vecino más que comparte con todos los vecinos como diputado que soy. Y bueno, contento que nuestro alcalde considere una remuneración de la plaza, los juegos que también se van a emplazar próximamente en este lugar. Es decir, todo el aporte que está haciendo el alcalde Jorge Soria al progreso de esta Junta de Vecinos. De esta manera, con una escena bailable que amenizó el grupo Trilogía Musical y los cantantes municipales, la Junta Vecinal número 32 celebró un nuevo aniversario, y esta vez con el recibimiento del tan ansiado comodato de la sede social.